Usted no sabe lo que es el amor Un gran saludo a mis amigos Tere y Jaret de Cetera, soy Carlos Peña y los quiero invitar a todos ustedes a que este 17 de febrero vayan al Teatro Nacional Estaremos ahí cantando junto a mi amigo John C.K. en este formato maravilloso del Big Band Así que recuerden, tenemos una cita este 17 de febrero Dios los bendiga Bacredo Matic y On Stage te invitan al primer concierto Big Band Una noche mágica donde celebrarán los 10 años que Carlos Peña y John C.K.A. se conocieron en el programa Latin American Idol Y los 25 años de carrera musical de John C.K.A. Todo esto unido a un show de dos horas donde nos deleitarán con un viaje a través de la música Un completo repertorio y un montaje audiovisual de talla mundial jamás visto en Guatemala Muy buenos días para Etc. ¿Tienen alguna propuesta para llevar el Big Band fuera de las fronteras de Guatemala? Eso bien Sí, este de hecho es el inicio de una gira que se está planificando para hacer también replicar lo que va a vivir la gente aquí en Guatemala En diferentes países, Centroamérica, México, Estados Unidos La invitación es para que asistan el sábado 17 de febrero a partir de las 20 horas en la Gran Sala del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias Las entradas se encuentran a la venta en todo ticket y nos traen la sorpresa del primer After Party Meet & Greet Para los que adquieran las entradas de Platea Central Y si eres tarjeta viente de Bacredomatic obtendrás 10% de descuento en todas las localidades Somos Etc. Tere y Jare Hola, yo soy John Secaja, mandando un saludo para Etc. Chao 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 ¡Gracias!